Muy buenas a todas y en este vídeo pues me ha surgido una cosa que la tengo que arreglar urgentemente que es para una clienta y en este vídeo pues lo voy a compartir como lo hago yo. La verdad que cortar un pantalón no es difícil pero es verdad también que cada uno lo hacen de manera diferente. El resultado puede ser que va a hacer el mismo pero el trabajo como realizamos es diferente. Yo voy a compartir cómo lo hago yo. Bueno en este caso tenemos un pantalón de una tela sintética. Tiene tacto agradable pero sintética y poliéster. Bueno no es gruesa, es fina y no es transparente. El color es negro estampado. Y bueno estos pantalones tiene por detrás un elástico que son de pata ancha, es como tipo palazzo ¿no? Y tiene un corte de media pierna para abajo. O sea que por los lados está como abierto. Este tipo de confección da sensación entre falda y pantalón. Muy fresquito, muy bueno de llevar y nuestro trabajo es cortarlo porque por la altura de la señora y además pues quiere un poquito un poquito más corto. De un principio quiere decir que nosotros pues tenemos que asegurarnos de hacernos nuestro trabajo bien porque en este caso ya cosido de fábrica tiene una diferencia un lado al otro. Por ello este fallo no lo ven porque ya lo han comprado de esa manera ni siquiera revisan. Pero después de mano de una modista se lo devuelves y dices no yo te he cortado tal y cual. No. Nos tenemos que asegurar de hacer nuestro trabajo bien mejor independientemente del estado de la confección. Bueno y primero lo que vamos a hacer es bueno lo sube es planchar pero esta tela no es no se arruga demasiado o sea que está prácticamente bien así que yo no lo voy a planchar y primero lo que hago es al estarme bien 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 pero para esto yo primero quiero ajustarme aquí las cosas pillando con impertible así lo voy cogiendo este es el asiento y voy pillando así por el borde de todo el pantalón siguiendo un poco así y el lado también el lado también ajuntando dos lados y cogiendo con unos impertibles porque lo hago porque esta tela se desliza y por muy bien que lo entiendes y tal se te puede deslizar y pueda que hagamos algo que que perdemos un centímetro medio centímetro pero no queremos queremos hacer un trabajo bien hecho bien hecho y además es más fácil cuando ya la tienes pillado todo pues vas con mayor seguridad y no pierdes tiempo para nada porque igual la tienes que alisarlo en la mesa tender bien bueno yo de esta manera estoy más que segura que a mí no me corre nada aquí que va todo bien aseguro que de aquí aquí va todo lísico bien muy bien y puedo estar trabajando en el local donde mejor me viene bueno yo aquí que la cámara no se ve ya la tengo mi marca de dónde tenemos que tener el acabado del pantalón bueno yo con una ayuda de un jaboncito o de una tiza industrial que se va al vapor o al lavar se va bueno en mi caso yo creo que esta roja mejor salmón bueno y primero lo que hago es quizás volver a doblar como las patas son bastante ancha en mi caso yo lo doblo y así lo hago mejor voy a sujetar aquí otra vez y aquí otra vez bueno ya lo tenemos no para cortar yo voy a coger un triángulo y hacerme una línea recta así hacerme una línea recta este imperdible lo voy a pillar y la línea nueva que este se va a hacer el borde de bajo este va a hacer el bajo y fijaos que el pantalón propio tiene un dobladillo así que yo la voy a copiar terminación del pantalón normalmente lo hago así si no es feo o la clienta quiere cambiarlo pero normalmente lo hago tal como estaba simplemente corregimos la medida en este caso es importante que este pico tiene 90 grados vale y este también en mi caso va todo correcto voy a añadir un poquito que no se ve bien y bueno aquí dobladillo va como pues para decir exactamente pues tiene como medio medio centímetro bueno yo otra cosa que voy a compartir tengo estas plantillas estas plantillas para hacer un corte más rápido este por ejemplo tiene un 5 de ancho y de largo pues lo que me ha daba la cartulina este en este caso es una hoja imán una hoja imán de un almanaque que tenía y pues me lo ha aprovechado el largo a lo mejor tiene pues 24 24 de largo y de ancho 5 a ver este tiene unos 73 33 y medio un centímetro pues uno y medio dos así yo en este caso elijo una plantilla de dos es muy fácil y muy cómodo ya verás que para cortar para realizar este trabajo ahora muchísimo tiempo entonces pues le pongo mi plantilla justo al borde del pantalón y vuelvo a marcar una línea nueva esta línea va a hacer el corte la tiza está la verdad que no marca muy bien pero bueno suficiente aquí después de esta línea que ya lo he puesto que voy a acercar el teléfono para que se ve mejor es esta esta es la nueva esta es el borde este es el borde y esta es la nueva bueno el caso es que que la veáis vosotros cuando hagáis abajo le voy a poner otro imperdible un alfiler perdible no es un alfiler perdón y bueno pillando con alfiler para que no se me mueve nada y cortamos y cortamos a ver que aquí tengo uno como la tijera ya ha pillado ha pillado una aguja pues no he cortado bien ahora voy mejor de todas formas tengo que cambiar la tijera que no va bien bueno estos trozos sobrantes por supuesto vamos a devolver a la clienta pero simplemente aparto uno este trocito lo voy a necesitar para comprobar la costura antes de ponerme coser en la prenda la tengo que hacer una pequeña prueba en retal o trozo que nos queda bueno siguiente paso ya tenemos todo cortado todo seguro podemos quitar todos los alfileres por todos los lados porque ya no lo necesitamos porque ahora lo que vamos a hacer es trabajar o sea que finalizar trabajo aquí último ya está bueno ahora teniendo esta línea que ya hemos marcado de 2 para volver a pared o sea que para ver mi línea anterior donde la tengo que hacer dobladillo mirad que fácil la pongo mi plantilla y la vuelvo a dibujar una línea de donde de donde tengo que hacer mi dobladillo una manera más sencilla rápida una manera más sencilla rápida que es esta esta línea mirad que fácil ahora haciéndome yo por supuesto lo voy a embalar tengo que poner un irmán planchar y luego coser que fácil es hacer un dobladillo cuando ya tenemos nuestra línea inicial aquí yo la tengo aquí marcada se ve no aquí la tengo marcada esta línea y para mí pues hacer un irmán se hace muchísimo más fácil de hecho con alfileres se puede hacer pero me gusta planchar antes de poner tres punte antes de coser la máquina me gusta hacerme el trabajo de preparación bueno y así la vamos a elbanar todo yo es que no he estado preparado o sea que me dejé aquí el hilo muy corto por cierto esta es una bobina para el van un hilo que se corta con mucha facilidad que no se tinta si tiene un tacto sedoso para luego para quitar el van muy fácil que no es muy guateado o sea que no deja mucho cuando cortes no se queda mucho el pelillo este el pelillo que no se queda demasiado se puede meter en la aguja muy rápido es muy bueno y para cortar pues mira con un dedo ya se corta bueno yo voy a seguir preparando para la costura bueno ya he hecho ya he hecho una parte ahora me queda esta un momento que también quería comentar es que cuando vamos a preparar antes de poner prespunte es muy importante pegar los sitios muy cruciales digamos es en la punta por ejemplo yo hago aquí con un alfiler un dobladillo así y la costura pues también el sitio de la costura el borde el resto ya sé que no me voy a desviar para nada porque porque lo tengo en mis momentos donde tengo que llegar así y la verdad que no tardas nada de hacerlo pero con que tranquilidad y seguridad vas a la máquina cuando ya cuando tienes o sea que la costura preparada sellada con un elbán y la verdad mejor invertir este tiempo para preparación que luego descoser porque sobre todo cuando la tela es así de tipo sedosa que corre mucho y que nos desliza y que puede pasar cualquier cosa así que mejor desde principio y hacer todo bien yo por ejemplo pues invierto tiempo además mi tiempo le llamo porque es un momento que vas mientras que pues dos minutos un minuto o cinco diez no me importa pero ya sabes que van luego ya un trabajo seguro además es verdad que no se tarda nada nada y así hemos llegado al punto donde ya tenemos nuestro piquito sellado quitamos el alfiler hacemos como le digo yo el marcho atrás con una agujita le doy una vuelta y ya está no hago nudo ni nada pues ya está otra cosa es una etapa que veáis que costura está esponja veis esponjosa o sea que se bufa así no es plana se puede pasar prepunte perfectamente pero yo prefiero plancharlo plancharlo no es no va a hacer terminación pero yo lo plancho y ahora le doy un prepunte bueno ya tengo planchado todo y fijad que perfección se queda plana 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 lo que es el dobladillo la costura planita en este caso mi tela es jaspeada y no se ve el dibujo pues permite hacerlo además experiencia yo podría ver pasar prepunte directamente pero hay telas y telas prendas y prendas y añadida esta técnica ya como una cosa como un reflejo pues lo hago siempre la verdad porque hay telas que se ve muchísimo a costura si es un color claro o si hilo es de color contraste a veces por ejemplo la costura tiene una función de decoración también por esto este pase es tan importante cuando hagamos cualquier cosa es muy importante trabajar con la plancha bueno yo en este caso ya la tengo preparada la máquina he puesto un hilo negro he hecho una prueba en la máquina y en mi caso a ver dónde está es este trozo y mi máquina pues como es muy muy sencilla y tal pues le hace un poco efecto frunce así que pero esto no pasa nada porque al planchar se va a planchar se pone se endereza y se queda perfecto bueno y ahora nos queda nada más que poner el prespunte así que vamos a la máquina ya tengo preparado ya tengo preparado a ver si no me he callado el teléfono en este caso en este tipo de tela yo le pongo al borde le cojo bien el hilo de 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 lo que me ayuda y me pongo así tirando del bordecillo ahora ya cuando ya estoy en el inicio voy a marcha atrás y otra vez atrás y ya está y ahora cosiendo voy a tirar estirar la tela un poquito para evitar este efecto de fruncia de 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 es bien lo forty bueno y así seguimos con otro Bueno, así se ha quedado nuestra costura y lo que tenemos es recortar los hilos, el inicio, el final y por supuesto pues quitamos el elbán, mira que fácil, como así lo es, tan bueno. Bueno, aquí el inicio pues tengo. Además como es tan fino pues no deja rastros que a veces cuando hacemos elbán pues se queda como marca. En este hilo no, es muy bueno, además se vende en todos lados, se llama así, hilo para elbanar, hilo de hilván. Muy bueno, la verdad que antes no lo daba importancia. Tenía muchísimo hilo, los restos, los que quedaban un poquito, por ejemplo, queda nada, pues digo, pues mira, este quedó para elbanar. Bueno, pues no, la verdad que me gustó bastante y os aconsejo también, lo recomiendo. Y además es muy grande, esto ya no sé, esto ya tengo ya casi tres años o cuatro. Así que, bueno, así nos queda la costura perfecta, lo que es perfecta. Lo voy a dar última plancha y voy a llevar a la clienta. Muchas gracias a todas que me habéis acompañado a este pequeño trabajo y con mucho gusto os voy a compartir cositas que me van saliendo. Hasta la próxima.